Ha llegado la hora de aterrizao, aterrizao, aterrizao. Libani Galvez, qué bueno tenerte por acá. Gracias, para mí es un privilegio. Realmente nosotros hemos visto tu crecimiento desde pequeña en el ministerio. Bueno, ¿hace qué tiempo perteneces al ministerio? Bueno, realmente desde los 7, 8 años aproximadamente. ¿Qué? Dígase que fundadora. ¡Wow! ¡Wow! Desde los 7, 8 años. ¡Wow! Yo sé que hace mucho, pero no sabía que era una bebecita. Sí. ¡Wow! Como el tiempo pasa. El mismo tiempo del ministerio. Exacto. ¡Wow! Sí. Y actualmente tú estás estudiando. ¿Qué haces actualmente? Sí, yo estudio magisterio y también trabajo en la misma área. Ok. Y durante todos estos años de formación, ¿cuál ha sido la experiencia de conocer a Dios como padre? Ha sido algo bueno. O sea, a medida que fui creciendo, fui viendo mucho más de cerca y entendiendo mucho más de cerca lo que es un Dios padre. Porque al principio uno simplemente va a la iglesia porque te llevan o porque te han hablado. Pero realmente cuando tú creces y entre la adolescencia que comienzas a participar del mismo ministerio, tú vas entendiendo quién es Dios padre. Qué bueno. Y tú sabes que algo interesante de Dios padre es disfrutarlo. Casi siempre el problema del tema de religión es que ven a Dios padre como Dios que está en los cielos y no el Dios que yo tengo una relación. En diario vivir. Sí. En diario vivir, pero una relación real. Porque Dios es tan detallista con sus hijos que por eso es que a veces nosotros no sabemos mostrarlo. Porque es como tú muestras que tú no disfrutas. Entonces hay que disfrutar primero a Dios. Y eso ha sido siempre un proceso que se da en las vidas que por falta de identidad de padre no disfrutamos a Dios. Y por eso no sabemos mucho menos cómo mostrarlo, cómo modelarlo. Ahora, ¿de qué forma el conocimiento apostólico te ha llevado a saber quién eres? Bueno, como dije al principio, al ir participando en diferentes ministerios y ir ejercitando cada don en mí, he podido conocer de cerca quién es Dios padre. Y también las cosas que no sabía, que tal vez la casa no le enseñan, también el ministerio, me ha ayudado a acercarme, a saber qué es, como usted dice, un Dios padre diario, un Dios padre cerca de mí y no algo que me cuentan. Sí, pero tú sabes que el ministerio nos forma. A veces nosotros solemos buscar mucha información externa porque no estamos satisfechos con lo que recibimos internamente. Al final de todo, todo hay que ver qué es lo que queremos alimentar, si el espíritu o el alma. El alma se alimenta de los de las sensores emocionales que lo que buscan es pasión, deseo, lo que andan buscando es estimulación, donde nos pasamos y malgastamos el tiempo y perdemos lo que es verdadero, que es esa formación profética apostólica que viene a construir en nosotros el original, que es la parte espiritual. Por eso que el manual de vida dice que el cielo y la tierra van a pasar, más su palabra no va a pasar y el ministerio que viene a formar y sacar la hija original, no simplemente ya el tema del padre que inicialmente te preguntaba, ahora es cómo el ministerio te ha construido, cómo el ministerio ha sacado de ti, entiende, la hija, la hija que tiene los dones, la hija que tiene el llamado, la hija que hay mucho esperando por ella. Y en ese sentido, el ministerio es el único, está autorizado, como dice Efesios 4.11, que él mismo constituyó a uno apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificación de los hijos, para la obra del ministerio. Así que ese ministerio que te ha formado, ¿cuál área de tu vida has tenido que ser más agresiva para ver lo del reino? Bueno, yo creo que ha sido la miseria, porque muchas veces yo valoraba más lo que el otro tenía como su fruto, yo quisiera ser como esa persona, yo quisiera tener eso que esa persona tiene, ese carisma. Sí. Pero realmente me costó años aprender y entender que yo tengo mis dones y que los míos me hacen diferente y me hacen especial, como usted ha dicho antes. Ser diferente nos hace especial, porque no podemos tener lo mismo todo. Entonces yo entendía que yo no tenía o que tenía menos y nunca estaba conforme con esa parte. Sí, no, muy tremendo. Sabes que la miseria consiste en nosotros enfocarnos en lo que no nos corresponde y eso es miseria y está muy correcta tú en eso, porque ahí comienza la gran liberación a través del conocimiento. Y el mismo reino tiene que ver con nosotros conectar con lo que somos, con nosotros conectar con toda esa riqueza intrínseca y de ahí es que emana el reino de manifestarse esa promesa, de manifestarse todos esos dones que Dios ha depositado en nosotros, talentos. Y por la miseria estamos nosotros anhelando lo que tiene otro cuando a mí me sobra, porque déjame decirte, al final de todo, nosotros nos sobra todo, pero ahí donde entra el ministerio, por eso hablaba de la formación apostólica, que es el que te entrena para que tú puedas conocer, para que tú sepas administrar toda esa riqueza intrínseca. Entonces, cuando tú comienzas a conocer que la parte espiritual se activa porque la ociosidad o el entretenimiento humano, que incluso es miseria, porque esa pérdida de tiempo de uno siempre está buscando lo que no le corresponde. Eso es miseria, pero eso te está robando. Y lo grande de todo, que muchas veces no sabemos que quien auspicia eso son entidades de maldad que se están desviando de un propósito. Y en eso se nos va la vida de repente o llega la muerte o ya nosotros caemos en un letargo o en un vacío existencial, porque el vacío existencial como tal viene cuando tú todavía no has conectado con lo que tú eres y solo la palabra a través del ministerio va a poder liberar esa riqueza. Y esa miseria solamente se va usted conectando. Oye, qué interesante la dinámica y por qué que nosotros como ministerio tenemos que enfrentar esa miseria llenando esos espacios con el conocimiento. Ahora, ¿cómo tú recibes la confrontación apostólica para aplicarla en tu día a día? Bueno, yo la recibo diariamente por las diferentes herramientas y realmente cada día es una palabra nueva, es algo nuevo que aprender, que practicar y realmente así. O sea, a veces uno dice, conchale, son tantas cosas a la vez que lo personal, que lo ambiental, que lo generacional, que uno dice, ¿por dónde empiezo? Como que siempre hay algo con qué trabajar. Pero gracias a Dios que la herramienta de la casa siempre tiene la respuesta basada en la palabra, claro, para uno ir en contra de esos monstruos que yo sé que hay por ahí. Sí, y en este caso, ¿cómo tú la recibes? ¿Tú te encondes? ¿Tú huyes? ¿O tú dejas que venga y haga el trabajo que tiene que hacer? ¿Cuál de las anteriores? Está difícil. Hay un palo por allá y uno como que, ay, son demasiadas cosas, no puedo, y como que uno se arrincona. O sea, que a veces ando en balada totalmente y a veces como que saco el pechito, como que, ok, van, quiero empezar, quiero hacer la cosa como van. Qué bueno. Y si son redes sociales, entretenimiento, ¿el ánimo es el mismo? ¿O tú dices, ay, no, no tengo tiempo? ¿Cómo es con las redes sociales? No, el ánimo siempre es bueno. Ah, es muy bueno el ánimo. ¡Qué interesante! Es constante, ahí hay mucho ánimo, ahí hay mucho brío. ¡Wow! Y se pone creativa. Ah, entonces, ¿tú sabes por qué se da esa dinámica? Porque cuando la verdad viene, lo que realmente no quiere ser confrontado es lo que opera. Entonces, cuando hay personas con áreas que están siendo dominadas por entidades, no quieren escuchar la verdad porque el baligno y las marcas no resisten la verdad de Dios. Por eso que si es entretenimiento, que es todo lo que tiene que ver con creación, ¡ah, tengo ánimo! Si es del espíritu, que tiene que ver con confrontar lo que opera en mí, mis marcas, entonces, ¡ay, no, eso es muchas cosas! ¡Estoy cansada! ¡Me estás agobiando! Entonces, ahí es que tú dices, ¡oh, pero mira qué interesante! Cuando es algo profético apostólico, me da sueño. Se levanta de todo. Se levanta de todo, el ánimo, ¡ay, eso es lo mismo! ¡Están aburridos! ¿Entiendes? Pero si es redes sociales, si es entretenimiento, ¡ay, yo opino y doy like! Oye, me estamos metidos en el medio y soy la chica, ¡ay! La que está en la moda, la chica chic. Y qué cosa, eso se llama entretenimiento, que también es un sinónimo de miseria, porque está enfocada en lo que no tiene que ver en nada con el propósito de Dios. Así que la confrontación es lo más rico que nos puede pasar. La palabra dice que el hijo al que Dios ama disciplina, ¿entiendes? Por lo tanto, y todavía azota el que asume como hijo. Es un privilegio ser disciplinado por Dios. Y si la palabra llega cada día a tu vida, es porque te ama, porque a los bastardos no le ponen la mano. Tú dices, no, yo soy bastarda, déjame entretenerme con las redes sociales. Los bastardos comemos los que no tiran el entretenimiento. Entonces, eres bastarda. Entonces, para que ya no viva como bastarda, lo que tienen que hacer es decir, no, déjame disciplinarme. ¿Qué me dice Dios a mí? ¿De dónde quiere trabajar conmigo? Hoy, ¿entiendes? Porque muchos ven a Dios como un acusador. Dios no te viene a acusar. Dios viene a sacar la hija. Entonces, tú andas con la depresiva para arriba y para abajo, alimentándola de los entretenimientos, de los ambientales, y tú buscando la manera de cómo motivar la depresiva. La depresiva siempre va a querer más. La depresiva es como un abismo que por más que tú le den, no se sacia. Por más que vea, por más que busque, por más que se hunte, no se sacia. Así que, la única forma que tú vas a poder sacar la hija es dejando que la confrontación apostólica en tu vida cada día venga a disciplinarte. Si tú no dejas que lo apostólico te venga a disciplinar, nadie va a poder sacar esa hija que está ahí. O sea, tú no puedes sacar la hija si tú no usas la confrontación apostólica, que es la estructura que mismo Cristo estableció para que tú puedas conectar con el propósito de Él. ¿Viste que interesante? Bastante. Bastante interesante. Qué bueno. ¿En cuáles situaciones de tu vida has visto el acompañamiento del cuerpo? Bueno, en todo realmente. Qué bueno. Porque en el ministerio uno aprende hasta el orden de las cosas. Sí. Así cuando uno va a otros lugares y uno está compartiendo hasta con la misma familia que no tiene que ver nada con el ministerio, uno dice, con chale, el ministerio lo haría así, lo haría de tal manera, como que tú te sientes incómoda, como que me quiero ir, porque tú no sientes el mismo orden. Sí. Y ese orden me ha ayudado mucho como a ver, a discernir fácil las cosas cuando algo no va como muy bien. Qué interesante, porque mira como tú, eso es lo que tú dices muy bueno, porque ya el mismo cuerpo que tiene una formación y tú que eres parte de él, cuando tú estás en otro ámbito que no tiene las líneas, los protocolos, el mismo orden de cómo se hace, lo siente. Qué bueno, eso es interesante. Eso dice mucho. Y mira qué interesante. Ese cuerpo que tuvo ese orden, que tuvo ese protocolo, vino de una confrontación apostólica que recibió. Entonces tú dices, ah, pero mira, yo quiero el orden del ministerio, yo quiero la riqueza del ministerio, yo lo que no quiero es que me procesen como ese cuerpo es procesado. Entonces déjame darte un dato interesantísimo. Yo siempre he enseñado por lo que la palabra nos dice y es que quien no hace lechura a nosotros es el ministerio. O sea, yo no me hago. A mí quien me forma es el ministerio y a ti quien te forma es el ministerio. El cuerpo es mordiado por el ministerio. Entonces si tú no te dejas mordiar del ministerio, tú nunca vas a poder, entiendes, ser formada ni mucho menos conocer la hija que está en ti. Ahora, si tú huyes de la formación que es sinónimo de la confrontación, que es de la cosa que menos le agrada ni al cuerpo ni al alma, porque el alma y el cuerpo no le gusta nada del espíritu, porque lo que le gusta el alma y el cuerpo es lo del mundo. ¿Qué es lo que es mundo? Eso me gusta. ¿Qué es lo que es el desacate? Eso es lo que le gusta al cuerpo y al alma. Todo lo que es mundo. Confrontación. No, ¿y para qué? Bueno, pero a ti te gusta el orden del cuerpo, pero te gusta el protocolo del cuerpo, pero te gusta la riqueza del cuerpo. Lo que yo no quiero es la confrontación del cuerpo. Entonces, para tú tener promesa, tienes que asumir los principios. Y principios sinónimos de formación, de asumir lo que me corresponde, de conectar con lo correcto. Mira qué interesante. A veces te dicen, wow, yo estoy viendo una cosa, pero no me estoy dando cuenta que eso se conecta con lo que yo estoy huyendo. Así que para que la riqueza de Dios se libere, yo tengo que asumir entonces los principios. Entonces, tú tienes que decir, vaca, yo no quiero ser rica. Sí. Yo no quiero prosperar. Sí. Yo quiero avanzar. Sí. Entonces, déjame asumir los principios con el show. Entonces, eso significa una sola cosa. El alma y el cuerpo tienen demasiado derecho en tu vida, de lo cual tú tienes que decirle un momentico, esta vida no me la dio ni el enemigo ni el mundo, me la dio Dios. Y si Dios me está hablando, yo tengo que escucharlo. Es así. ¿Viste qué interesante? Así que no tenemos que estar huyéndole al que quiere liberarme. Y a veces nos sentimos como un sinnúmero de situaciones buscando un culpable cuando no hay culpable. El único culpable es usted porque Dios siempre ha estado ahí y cada día te visita con su palabra. Por eso él dejó la palabra. ¿Sabes para qué? Para que nadie no engañe. Porque cualquiera puede inventar lo que quiera. Pero y la palabra, ¿entiendes? Es la misma para todo, que te corta tanto para donde ti como para donde mí. Así que a todos nos están midiendo con la misma vara. Así que, Iván, qué poderoso haber tenido con nosotros en esta noche. Sí, muy confrontativo, en verdad, para mí. Con algunas pautas. Ay, qué bueno. Esperamos que se repita. Sí. Así que gracias por venir. Igual, muchas gracias. Aterrizado. 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 Aterrizado.